Aplausos 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 ¿Está un boton nervioso? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oce gole! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¿Quién es el cambio? ¡Faco, no lo ha dicho! ¡El troqueo se la tiene que escutar de cima, Pablo! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Lin ¿Tiene la carrera de Agustia? ¡Sí, Polo! ¡Sí, Polo! ¡Sí, Polo! ¡Hacete adelante, coño! ¡Oh, sí! ¡ 허� health! ¡Los ahsan que los cogemos!" ¡Hacete adelante miremos! ¡Muchas gracias a todos para remodelos! ¡PERENBERG! ¡AAHH! ¡CANOR! ¡Gracias! 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 Otro cambio no al menor Entre el 12 ¡Gracias! 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 ¡Oh, pon la manito! 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 ¡Muy Paco! ¡Y el Paco! ¡Y el Paco! ¡Muy 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 Paco! Aplausos 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 ¡No se espalme! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.